Vamos a ver, esto ya se dice más o menos así Si es verde, está muy oscuro aquí Es difícil seguir Como verde, hay otro lugar ¿A dónde encuentras de hogar? De hogar De hogar Siempre te despegue No puedes tener control Y alcanzarte es simple imaginar Como verde, hay otro lugar ¿A dónde encuentras de hogar? De hogar De hogar De hogar De hogar Es la realidad Más allá del dolor De la musica Vición De hogar 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 Me cortas Bienvenida Es tiempo de intentar y dejar que sea mi amigas A pesar de ser dolor de la última misión en tus ojos con esta roja Es tiempo de intentar y dejar que sea mi amigas A pesar de ser dolor de la última misión en tus ojos yo sé en tus ojos comencé en tus ojos comienzo a soñar ¡Grabó! ¡Grabó!